...se va a permitir... Sí, sí, en este momento se está hablando Federico González. Vamos a escuchar a la comisión. ...parcial de los con nacionales que se encuentran en este momento alojados en hoteles en la ciudad de Poza y Guasur. Este paso se da, genera en consideración el tiempo que ya ha transcurrido desde la llegada de los con nacionales hasta la frontera. Y entonces los mismos previos chequeos médicos y en cumplimiento estricto del protocolo de salud van a ser trasladados hasta un centro de retiro ubicado en la ciudad de Ciudad del Este. Nuevamente con el acompañamiento de autoridades policiales, autoridades militares, también los cuerpos de bomberos van a estar acompañando y lógicamente supervisado por las autoridades del Ministerio de Salud. Este procedimiento se va a dar sin excepción con todos los 155 compatriotas que están en este momento en la ciudad de Poza y Guasur. El consulado los ha acompañado desde un primer momento y tenemos la lista actualizada. Cinco niños forman parte de esta delegación y van a ser trasladados en vehículos, reitero, hasta la frontera, hasta el punto de control de migraciones y de aduanas, donde van a ser chequeados. Y de ahí, una vez verificada y corroborada su situación de salud y al no presentar síntomas, van a ser trasladados hasta este centro de retiro. Todos los que están en Poza y Guasur, en estos hoteles, van a ir hasta este centro de retiro sin excepción. Como sabemos, todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Entonces, salvo casos excepcionales por cuestiones humanitarias y de salud, todos van a ir a ese centro de retiro. Al igual que todos los compatriotas que regresen cuando se levante en unos días más, seguramente, la prohibición y el cierre de las fronteras en los distintos puntos de cruce. Pero por de pronto esta medida se toma con carácter excepcional, es temporal, mientras dure el periodo de tiempo que permita el cruce de estos 155 connacionales, reitero, que se encuentran en la ciudad de Poza y Guasur. Es lo que les informo y estamos todos abiertos a casos de consultas. Sí, muchas gracias, Ministro. ¿Cuál es la capacidad que tiene el gobierno para recibir a esta gente? Sobre todo, por lo que mencionaba, cuando se vuelvan a abrir las fronteras y tengan que entrar esta cantidad de paraguayos que se encuentran alrededor del mundo actualmente. Nosotros, como les señalé al comienzo, estamos cumpliendo la instrucción del Presidente de la República de permitir el ingreso de este grupo de compatriotas que alcanza el número de 155, que llegaron hasta el punto de frontera el día lunes y están ya hace varios días. Esa es la medida que se está tomando en este momento. De todos modos, se está preparado para lo que venga más adelante, en un momento y en un tiempo a definir, para el ingreso de los compatriotas por los distintos puntos de frontera. Contamos con las instalaciones necesarias para recibirlos en condiciones dignas, como corresponden, y salvaguardando siempre la salud de ellos mismos y la de los demás habitantes de la República del Paraguay en cumplimiento estricto del protocolo de salud. ¿Tiene un número aproximado, ministro? Le puedo dar el número que contamos con las instalaciones. En este momento, pero es también variable, porque cada vez estamos tratando de conseguir más espacios, pero actualmente tenemos 2.000 plazas para recibir a los internacionales. De los 155 que vienen mañana, que entran, ¿cuál es el punto de los lugares de retiro donde van a hacer la cuarentena? Y la otra pregunta, ¿hay hoteles también que están habilitados para cuarentena? Sugieron informaciones que supuestamente hay gente en cuarentena en hoteles privados. ¿Cuál es el retiro o no firman eso? Sí, el punto de ingreso, como saben, es Ciudad del Este. El centro de retiro está ubicado en esa ciudad, a pocos kilómetros del puente. Es un centro privado que, al igual que las otras instalaciones, principalmente militares y policiales, están ya disponibles para ser ocupadas. Por lo tanto, es la situación que se está dando, pero quiero dejar bien en claro que lo de mañana es temporal, es excepcional y no es la reapertura general de los cruces de pandemia. ¿Hay hoteles o no hay hoteles para otras personas que entran en cuarentena? Es una lista bastante extensa de locales, instituciones militares, policiales, centros sociales y algunos hoteles. Ministro, ¿qué se sabe respecto al volumen de gente que quiere ingresar al país? Ahora sabemos que son 155 que están principalmente en la frontera con FOS, pero del resto de la frontera y del resto de paraguayos, ¿cuál es la información que ustedes manejan que querrían retornar de nuevo a nuestro país? Estamos recibiendo diariamente los reportes de nuestros consulados y embajadas en cuanto al número de nacionales que se pueden ver en distintas ciudades y países del mundo. Como señalé unos días atrás, el número exacto no me atrevo a darlo porque es muy variable, es dinámico, pero estamos alrededor de los 500 en este momento. Ministro, los nacionales que viven en Europa, ¿ellos pueden venir? ¿Hay un protocolo que se sigue desde el gobierno con eso? Porque quieren venir, quieren venir. Como les señalé hace un rato, todos somos iguales ante Dios y ante la ley. El protocolo de salud y el régimen de cuarentena es el mismo para todos, sin distinción. Y va a ser de cumplimiento estricto. Ministro, habló de 2.000 plazas. Si bien es cierto, una mañana es de carácter excepcional. Por ahí la idea es ir llenando esas 2.000 plazas, no de manera de corrido, pero por lo menos conforme va pasando el tiempo. Mañana es para los con nacionales que están en Fosa Iguazú, ya en la lista que manejamos desde hace varios días. Desde el momento que se tome la determinación de reabrir la frontera para el ingreso de los con nacionales, esas 2.000 plazas están disponibles para todos. Y si hay necesidad de más, lo vamos a conseguir. Y todas las condiciones son similares en distintos tipos de instituciones. A esta hora, esta coordinación que está reuniéndose aquí, o que maneja el señor presidente de la República sobre la restricción de 24 horas que termina mañana. ¿Habría una creación de eso o quedaría hasta mañana no más? Y después se volvería de 20 a 04 la restricción en la calle. Sí, ese tema está siendo analizado permanentemente por el presidente de la República. En este momento lo está haciendo y va a tomar una determinación al respecto en las próximas horas seguramente. Y respecto a estas 155 personas que van a ingresar al país, ¿alguno de ellos reportaron algún síntoma que pueda, digamos, sospechar eventualmente que tenga el coronavirus o no? Gracias a Dios, hasta ahora nadie. Los que están en el cuartel de Capiatán, ministro, ¿precentaron unos síntomas estos compatriotas que llegaron y están aislados en ese momento en ese lugar? Todos están muy bien. Gozan de buena salud. Están muy conformes con la atención que reciben, con la alimentación, con el trato. Digno para todos, reitero, en igualdad de condiciones. Sí les digo que una persona tuvo fiebre el día, la noche de ayer, pero se verificó y fue por una infección mental. Gracias, Benito.